Hola, muy buenas noches. Nos encontramos con Erick Cabrera y Alejandro Aloma, ingenieros hidráulicos que se han encargado durante varios años de estudiar y diseñar sistemas contra incendios y que publicaron varios artículos científicos sobre el diseño del sistema contra incendios de la base de supertanqueros de Matanzas. Vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando ahora mismo en Matanzas y quisiera, bueno, primero Erick y Alejandro que ustedes se presentaran. Sí, hola Lain, un saludo para todas las personas que puedan ver este video. Mi nombre es Erick Cabrera Estupiñán, soy ingeniero hidráulico. Hizo una maestría también en hidráulica, ingeniero hidráulico por la CUJAE en La Habana y después un doctorado en ciencias técnicas. Trabajé cuatro años en la empresa de ingeniería y proyectos de petróleo en La Habana, que es la empresa que se dedica a hacer, digamos, los proyectos de ingeniería para toda la industria del petróleo, para todos los sistemas que tienen que ver con el petróleo en Cuba y de ahí, bueno, pues la relación con este sistema. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Alomá Barceló. Yo soy ingeniero hidráulico, graduado igual en la CUJAE. Fui alumno de Erick, hice mi tesis en sistemas contra incendios y después en Estados Unidos hice mi work en ingeniería mecánica y he dedicado mi carrera a sistemas contra incendios también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarme y quisiera empezar por la primera pregunta que quizás es un poco la más obvia, que tiene que ver con si pudieran describir cuál es el sistema contra incendios que había en la base de supertanqueros de matanzas, cómo estaba diseñado, cuáles son las aproximaciones que tuvieron a este sistema cuando lo estuvieron estudiando, durante los años que estuvieron estudiando. Bueno, sí, el sistema se compone de varias zonas, o sea, todo lo que está ahora, digamos, en el boom público y que es muy entendible porque efectivamente ha ocurrido este siniestro, es la zona dedicada a estos ocho tanques de 50.000 metros cúbicos, pero bueno, hay otras zonas también que también almacenan combustible, de hecho hay zonas que tienen también tanques de 50.000 metros cúbicos, hay dos tanques más de 50.000 metros cúbicos y otros de menor tamaño. Bueno, pues la empresa, no fui yo, pero fueron otros colegas nuestros, sí diseñaron este sistema contra incendios para estos ocho tanques que tiene lo que a nivel de normas, las principales normas en el mundo, pues dicen que tienen que tener estos sistemas contra incendios, sistemas fijos de enfriamiento de tanques, digamos, tanques incendiados, tanques vecinos, se hicieron simulaciones y demás, de diferentes escenarios de tanques incendiados, tiene sistemas también fijos de extinción basado en cámaras de espuma, de pitones también. Los tanques hay que decir que son tanques bien grandes, no existen tanques como estos en Cuba, son los únicos que existen, entonces el peligro es enorme. Son tanques como ya se conoce popularmente en estos días, que todo el mundo creo que ha ganado una cultura tremenda en Cuba y en el extranjero. Son tanques con domo geodésico, techo de domo geodésico, puede tener una membrana también para aislar los gases y demás. Una estación de bombeo, que hasta cuando yo me fui de Cuba, pues esta estación de bombeo se invirtió muchísimo en ella, se invirtió en todo este sistema, en la red perimetral del sistema, que le da servicio a estos ocho tanques, esto se ha podido ver en las imágenes y los videos. Esta estación de bombeo, pues cuenta con cuatro bombas, dos bombas principales y dos bombas que se le llama de reserva, que pueden entrar en funcionamiento o no, en función de las características que haya. Me parece que son dos bombas que trabajan con electricidad y otras dos bombas que trabajan a diésel, producto de que haya una falta de suministro, o no se puede dejar de bombear. También una bomba YOKI, que es la que si hubiera sacado un salidero en la red, pues esta bomba es la que permite que se presurice toda la red. Lo que es importante es conocer que estos sistemas tienen además un sistema de detección, un sistema de detección de humo, de temperatura dentro del tanque. Si ocurre un incendio, lo primero que se activa son estos sistemas y deben enviar una señal a unos actuadores que vendrían a ser unas válvulas, que sean válvulas de diluvio, que automáticamente se abren y el sistema de enfriamiento tiene que ser básicamente automático. Ya el sistema de extinción es un sistema que se decide en otro momento si se extingue o no el incendio. Imagínate que el tanque esté prácticamente vacío y entre un incendio, se produzca un incendio, pues lo más económico hay en este sentido es dejar que ese incendio consuma el combustible que hay en el tanque y pues no se gasta el líquido espumógeno que por lo general y por lo demás es caro. Este sistema también cuenta con un sistema, el sistema contra incendio básicamente cuenta con el sistema de suministro. Son dos tanques de 18 metros cúbicos de líquido espumógeno a triple F al 3%. Así fue diseñado y todos estos objetos estaban, al menos que recuerde hasta el 2012, hay que verificar si eso realmente está. Yo no lo sé porque desde el 2014 yo salí del país y bueno, yo he perdido realmente contacto con las personas de ahí. Pero es un sistema que cuando, al menos cuando yo me fui, estaba listo para la puesta en marcha y cumpliendo con los estándares, como te decía, de normas NFPA. Por ejemplo, las estaciones de bombeo fueron diseñadas con las normas NFPA 20 que son las relacionadas con este tema de bombas, equipos de bombeo y demás. Normas mexicanas también se utilizaron para el cálculo de todos los semianillos de los tanques con los aspersores y demás. Por darte algunos datos así, cada tanque, esto para enfriarlo, es un tanque que tiene, como te decía, 74 metros de diámetro, 12 metros de altura estos de acá, pues consumen aproximadamente unos 210 litros por segundo de agua, una cantidad de agua importante. Dentro de la estación de bombeo que queda muy cerca, estos ocho tanques, que es lo que le llamamos el objeto 48 en los artículos que están libres en internet y pueden verificar toda esta información, pues existe una reserva de agua que también calculamos para tres horas de incendio y en este caso 55 minutos de extinción. son dos tanques de 5.000 metros cúbicos de agua y hay dos cisternas existentes de 1.800 cada una. Todas ellas deben estar interconectadas al sistema de bombas, de forma tal que las bombas puedan estar, digamos, captando agua en todo momento y apoyando. También en el proyecto, pues estaba previsto una bomba en Bahía que de alguna manera pudiera, si hubiera una catástrofe de este tipo que se saliera de control y demás y hubiera necesidad de, pues, estas reservas, estarla renovando, pues bombear agua de mar hasta estos tanques, ¿no? para estar, en este caso, ayunando los tanques y la cisterna y poder darle continuidad a todo el sistema. Ahí pasaron cosas en función de las imágenes que hemos visto, que el tanque incendiado, la parte superior, la hemos visto con imágenes y videos y demás, al rojo vivo. Al parecer, ahí, lo que pasó, que el rayo, pues, generó una energía muy fuerte y esto estoy especulando por ahora, no, pues, no se sabe. Habría que ver un análisis después que lo hagan peritos especializados en este tema. Se llevó la parte superior, en la parte superior hay un anillo de enfriamiento. Yo no vi, en las imágenes que he visto, que ese anillo de enfriamiento había funcionado. Por imágenes que vimos con Alomax, sí pudimos detectar en las noches que parece que el sistema de enfriamiento de los tanques vecinos sí estaba funcionando, el fijo, por lo menos. Y también en estos sistemas está considerado hidrantes y monitores en la malla, la malla perimetral de los tanques, de forma tal que se puedan hacer actividades de enfriamiento desde esta zona y también de extinción con espuma. La extinción es, como te decía, es una actividad que se planifica y que se toma la decisión posteriormente, ¿no? En función de las condiciones que tenga el incendio. Sí, ahí hay dos cositas, nada más que yo quería puntualizar. Una es que la norma, cuando ERI se refiere a la NPAI, no es cualquier norma. Son las normas de más alto estándar y hasta donde nosotros sabemos, todos los tanques fueron diseñados bajo esa norma, lo cual significa que no hubo carencia de recursos en el diseño como tal. Lo otro es que, bueno, el agua en este caso, como dice ERI, se utiliza para el enfriamiento, no para eliminar el fuego. El fuego se elimina con los químicos, el líquido espumoso, que es el que elimina el oxígeno de la inición. Muchísimas gracias por esta explicación. A partir de las imágenes que ustedes han visto y el conocimiento que tenían de este sistema contra incendios y de las causas que se están manejando como causas que ocasionaron el incendio, ¿tienen alguna hipótesis o alguna idea de por qué esos sistemas contra incendios pudieron no funcionar, si es que no funcionaron, sobre todo los que tenían que activarse de manera automática? Estoy pensando en los artículos de ustedes específicamente los que se referían a la espuma y al rociado de agua. Bueno, como te decía, según lo que vimos en las imágenes, en el tanque incendiado, al parecer, yo no sé si por la violencia de este... El tanque incendiado quedó casi destruido en el primer momento, o sea, por lo menos en la parte superior. debido indudablemente a muchos gases que habían ahí acumulado. Eso debe haber dificultado la mitigación del incendio en ese tanque en las primeras horas, lo cual, en un incendio de este tipo, los primeros minutos son fundamentales. Sí, sobre todo para el enfriamiento. Nosotros no tenemos información y no tenemos forma de detectar si justamente si el sistema de detección de incendio funcionó y la actuación que debe estar implícita en el sistema, ¿no? El hecho de que esta vacuna de diluvio abriera que es un sistema, el sistema de agua que está presurizado todo el tiempo. Por eso te decía, la bomba IOC está totalmente presurizado 24 horas del día, siempre. Entonces eso debió haberse visto. No sabemos si el tanque funcionó o no. Si vimos que el tanque de incendio sí estaba funcionando el enfriamiento. Ahora, no tenemos idea si las bombas lograban mover la cantidad de agua que requería el enfriamiento. Porque según leímos en Cuba Debate, o sea, que son las noticias que hemos tomado como cierta, que son las oficiales, tuvieron que instalar una otra bomba extra para poder mover agua ahí. O sea, ellos en algún momento tuvieron problemas con el agua y con la presión y con la bomba. No sabemos si es que el sistema no tenía, o sea, ya no sabemos técnicamente cómo estaba funcionando el sistema. Pero sí hubo una noticia del gobierno de eso. En la presentación esta que pueden ver en YouTube en la que explico muy bien todo cómo funciona un sistema contra incendio y este tipo y después caemos en este caso particular, pues ahí pongo imágenes de estas bombas, del sistema contra incendio. Estas bombas son gigantescas, mueven alrededor de unos 300 y tantos litros por segundo, unos 110 metros de columna de carga de presión. Si estas dos bombas estuvieron funcionando a plenitud, yo creo que se debe garantizar la presión y el caudal. Yo no sé si es que la bomba nueva que hacía referencia a lo más y por eso estamos especulando es quizás una bomba que hayan puesto en Bahía para poder bombear agua hacia la reserva, no lo sé, o si es una bomba que pusieron para ayudar a dar presión y caudal al sistema. Por eso el sistema en este caso ya de enfriamiento. Por eso es que hay muchas variables aquí que no conocemos porque quienes las conocen son los que están ahí, son los que están lidiando con este problema. Entonces, ahí sí se nos escapa de la mano. En los artículos que ustedes han publicado había una serie de recomendaciones que ustedes habían hecho para optimizar este sistema contra incendios en Matanza. Algunas de ellas se referían, por ejemplo, al aumento de tuberías de 12 pulgadas que debían subir a 20 pulgadas y otras que eran de 8 pulgadas que conectaban esos tanques de 49 al 56 que debían subir. ¿Saben si en el momento en el que ustedes hicieron esta investigación y hicieron esta sugerencia esas tuberías fueron cambiadas o si esas modificaciones no se implementaron? ¿Cuáles son las informaciones que tienen sobre esto? Bueno, la información que yo tengo es que se hizo en el año 2013, en el año 2014 se hizo lo que le llamaron un sistema de arranque, un sistema de arranque para estos tanques, para poder echar a andar estos tanques. Eso, nosotros hicimos algunos cálculos de, por ejemplo, de tiempo, de tiempo en el que el líquido pulmógeno iba a llegar al tanque y cumplía las normas de menos de 3 minutos que nos exigía la agencia de protección contra incendios. Ahora, la pregunta que tú me haces en el artículo, fíjate que el artículo, bueno, básicamente son 3 artículos porque da bastante información y decidimos hacerlo con una trilogía, el objetivo fundamental de ese artículo era tratar de demostrar que con ese sistema de bombeo con el objeto O48, además de darle solución a cualquier incendio en esos 8 tanques que hay acá, pues también se le iba a poder dar suministro o atención, vamos a decir, a un incendio que pudiera ocurrir en otra zona de la terminal. Y lo demostramos desde el punto de vista de simuladores, simulación matemática desde el punto de vista hidráulico y simulación de, en este caso, de la radiación térmica, demostramos que eso era factible desde el punto de vista hidráulico, garantizando los caudales y la presión, haciendo mínimas adecuaciones, conectando correctamente un sistema de los 8 tanques con la otra parte de la instalación. Eso nosotros lo demostramos con simulaciones. ¿No? Entonces, como que el incendio que ha ocurrido aquí no tiene repercusión el hecho de que hayan mejorado esas tuberías y la hayan, digamos, ubicado con los diámetros que nosotros dimos porque estaban pensados estas recomendaciones para utilizar esta estación de bombeo y no invertir en una nueva estación de bombeo que en el artículo, incluso la empresa, hicimos un análisis y prácticamente llegaba a casi unos 2 millones de dólares porque había que hacer una estación de bombeo prácticamente como la que está en el objeto 48. Bueno, y tratando de, sabemos, Cuba es un país pobre y tratando de optimizar los sistemas ya que en la academia y la ciencia siempre es una de las, en ingeniería es muy importante el tema de la optimización de los sistemas. Y entonces, yo creo que de ahí está el beneficio y la ventaja de este resultado científico que tuvimos a más de los modelos que hemos aplicado también en otros lugares, ¿no? Entonces, digamos que no hay forma de conectar este incendio que ha ocurrido acá con estas modificaciones que nosotros hicimos. El artículo tiene otro objetivo, pero el sistema, pero sí es importante que todos los sistemas estos de simulación pueden ser aplicables totalmente a los tanques, a estos ocho tanques. Lo que pasa es que no los aplicamos porque ya, ya habían sido diseñados con anterioridad. No sé si me entendí, me hice explicar bien. Sí, ojalá tuviéramos una gráfica acá, pero sí entiendo. Estas dos tuberías que estaba mencionando en mi pregunta están conectadas como a la parte, a la otra parte de la... Si quieres, puedo poner una gráfica. ...que todavía no se ha visto afectada y en todo caso, si el incendio hubiera empezado en ese lugar es que tendría relación con lo que ustedes estaban tratando de hacer, que era más bien optimizar el recurso de este famoso objeto 48 que ustedes ubican en el mapa. En alguna de las modelaciones que ustedes hicieron, salía como que los primeros 55 minutos del incendio eran los más importantes. ¿Nos pueden contar un poco de esto? ¿Por qué los 55 primeros minutos y qué pasa en esos primeros 55 minutos que puede ser tan importante para que efectivamente se pueda controlar el incendio? Bueno, pues voy a dar mi explicación y a lo más después voy a hablar. Mira, realmente el hecho de la simulación utilizar los primeros 55 minutos extinguiendo y enfriando los tanques fue simplemente un análisis numérico matemático de simulación que no está apegado a lo que hay que hacer en la realidad ni mucho menos. El sistema como tiene que funcionar es que de forma automática tiene que estarse enfriando el tanque incendiado y los vecinos con los semianillos que desde el punto de vista hidráulico nosotros definimos en cada escenario. Y como te decía, la extinción es en el momento que se decidan por los especialistas. Si la extinción se realiza media hora después de estar enfriando los tanques pues en la simulación numérica podamos hacerlo. Lo que pasa es que esto como es un ejercicio vamos a decir que no es real no es real lo podíamos poner en cualquier momento pero yo ahora en el modelo de simulación o nosotros en el modelo de simulación podemos hacer una simulación en la que en las dos primeras horas o tres primeras horas solamente se estén enfriando los tanques y después en el resto del tiempo podemos estar utilizando el enfriamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo que nosotros perseguíamos en la simulación era determinar si en este caso la cantidad de agua en el sistema pues era vamos a decir que si estaba bien calculado el volumen de agua que se había calculado para el objeto y demostramos que sí básicamente. ¿Y por qué esto? Y desde el punto de vista hidráulico y técnico pues esto tiene una explicación interesante porque cuando nosotros cuando hacemos un diseño hidráulico nosotros para que tengamos unidad decimos este aspersor por ejemplo por aquí va a salir un litro por segundo de caudal pero en la realidad no ocurre eso porque en la realidad hay una relación matemática entre la presión la presión con la que el agua está circulando y el caudal entonces en las zonas en las que la tubería sube y los aspersores están más pegados a la tubería pues ahí hay más presión pero a medida que los aspersores se van alejando la presión va cayendo y disminuye el caudal entonces eso nosotros lo demostramos y pudimos encontrar realmente los caudales mucho más cercanos a los que a los que se utilizan en el diseño entonces en ese sentido la pregunta era bueno si los caudales son mayores en la realidad con los que diseñamos el volumen de agua estaba bien calculado y nos dio que estaba muy bien calculado o sea que hay reserva suficiente para un escenario de incendio por supuesto un escenario de incendio que no se fuera de control como este y si ocurre esto que se fuera de control pues hay que dar una solución desde el punto de vista de llenar la reserva continuamente como te dije anteriormente si yo yo creo que en parte lo que el público quiere saber si este sistema estaba hecho para trabajar todos estos días que trabajó y no no está hecho para una situación en la cual el fuego se saca de control de esta manera ni 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 esa cantidad de agua que ha requerido ¿no? los sistemas contra incendio básicamente se diseñan para dar tiempo a que lleguen los especialistas al lugar y mantener controlada la situación y que no se saque de control en este caso se salió del control casi desde un principio o sea es una situación atípica porque el fuego nunca fue controlado a menos lo que vimos en las imágenes ¿Pueden explicar un poco porque es otra de las dudas que hay entre las audiencias el tema de las sustancias químicas que se utilizan para este tipo de incendios hay muchas noticias sobre el uso del agua el uso de la espuma no hay dominio sobre el tema de las sustancias específicas y sería muy bueno escuchar de especialistas ¿cuáles son las sustancias específicas que se utilizan y en qué momento y para qué exactamente? Especialista que estaba certificado en NFPA Aloma lo puedo explicar seguro Bueno la sustancia que se iba a aplicar en esta en este caso que estaba supuesto a aplicar será la AFF básicamente son sustancias que se mezclan son como unos detergentes se mezclan con agua generan una espuma y esa espuma lo que hace es eliminar el oxígeno que está en contacto con el fuego al tú eliminar el oxígeno la flama el fuego se apaga y básicamente es su función hay varios tipos hay 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 varias formas de hacerlo se hacen con unas cámaras en las cuales se mezcla el agua con el fluido y ahí se produce la espuma y cae o es también hay unos unos nozos como le decimos acá pero en Cuba ¿cómo es que le dicen Erie en Cuba? no las pistolas que los los pitones sí que también son capaces de lanzar un chorro de esta espuma y también ayuda que deben ser utilizadas manualmente por los bomberos o por el personal especializado hasta donde nosotros vimos en un principio no fueron utilizadas no sabemos por qué no tenemos información si fue o no fue utilizada lo que no estamos viendo es por las pocas imágenes que hemos visto como dijo Erick esto se utiliza cuando ya se decide emprender apagar el incenso o sea no se puede usar si el incendio está fuera de control porque la espuma se evaporaría al entrar con un fuego como los que vimos se evapora y al final no logra su objetivo lo que está haciendo es gastando el recurso no tenemos idea si la espuma que o sea el sistema estaba supuesto a tener espuma allí y cuando los bomberos decidieran manualmente verterla con las cámaras que tienen los tanques y apagar los incendios en los tanques no sabemos si eso fue utilizado si se pudo usar si no desconocemos eso creemos que en el primer tanque no se pudo utilizar porque al menos voló la parte de arriba que es donde están esas cámaras si por eso cuando lo dice Anumá ya cuando esto pasa y se dañan las cámaras de espuma entonces no queda más remedio que atacar el incendio con estos pitones que deben estar en el perímetro son por lo general tres para poder atacar tanques de estas dimensiones pero los químicos si son extremadamente importantes son vitales en un caso así sin estos químicos no eres capaz de mitigar el incendio con agua no se mitiga este incendio claro y una de las cosas que fueron muy importantes dentro de la modelación y los modelos hidráulicos que propusimos y pueden ver en los artículos es justamente cómo modelamos al unísono y creo que esto no hay mucha experiencia no hemos visto en literatura por ahí al unísono en un modelo hidráulico pues los dos sistemas al mismo tiempo el sistema de agua y el sistema de espuma bueno es una cosa más técnica pero también apuntarla para los especialistas que quizás puedan ver este video y puedan revisar los artículos y otra parte del estudio bueno que no hemos tocado mucho y no se habla mucho es que nosotros hicimos un modelo para calcular la cantidad de radiación de calor que produce un tanque sobre el otro que es la razón por la que en definitiva se comienzan a incendiar estos tanques uno tras otro es porque al pasar de más de 12 watts por pie cuadrado entonces se enciende el próximo tanque y esa es la razón de ser del agua porque entonces el agua se utiliza para enfriar esas paredes y evitar que el metal llegue a la temperatura y que encienda el próximo tanque lo cual evidentemente no se pudo lograr si el tema de la de la radiación térmica es extremadamente importante y se ha dicho en todos pero quizás a veces no se explica con la idea y la gente a veces no tiene idea de realmente a qué se refiere uno con radiación térmica cuando tú vas a la playa un día bien cálido la radiación que tú estás obteniendo más o menos es de un kilo por metro cuadrado en el sistema internacional de unidad después a lo más habló de entonces hay diferentes estudios que se han hecho y el plástico por ejemplo ya se empieza a fundir a 12 a 12 kiloguapos metro cuadrado cuando está expuesto mucho tiempo a ese nivel energético de radiación térmica entonces nosotros hay varios criterios en la empresa habían varios criterios para definir los tanques vecinos o sea cuál tanque había que encendiar dónde había que encendiar es un sistema bien interesante y por lo general todas las normas al final lo que te dicen es bueno si tú no tienes más ninguna herramienta pues utiliza algunos criterios digamos una distancia de dos veces el diámetro el tanque pero si tienes la posibilidad de aplicar un modelo numérico un modelo matemático para calcular la radiación térmica pues aplica lo que es mucho mejor y eso fue lo que hicimos también esa fue parte de la tesis de graduación de LOMAR aplicamos programamos incluso hicimos un programa para calcular la radiación térmica con diferentes métodos y fue aplicado y con ese criterio fue lo que definimos los tanques vecinos y eso digamos que está bien siguiendo los protocolos que a nivel mundial existen en ese sentido en un escenario tan complejo como el de ahora que creo que es una de las preguntas que se hace mucho en las personas qué es lo que podemos esperar qué es lo que viene después corren peligro el resto de los tanques no corren peligro porque ya están separados o sea en un escenario como el actual cuáles son las precauciones o los consejos o cuáles son lo que ustedes piensan que podría ocurrir a partir de la información claro que tenemos mira yo en mi caso como ingeniero hidráulico y como especialista en estos temas hidráulicos no me siento tan en la capacidad para hablar de estos temas por lo general quienes tienen todo este conocimiento quienes están muy preparados en estos casos son los bomberos ingenieros en incendios quizás a lo más puedo hablar un poco más porque ahora certificado con las normas en FPA y posiblemente tenga un poco más de conocimiento hay algunos criterios que uno los ve a la vista por ejemplo yo creería que esto que en función de cómo los vientos se muevan o no porque el modelo de radiación tienen en cuenta esto también la velocidad del viento hay un modelo que se llama modelo de llama sólida que tiene en cuenta la velocidad del viento y la dirección del viento parece que por lo que hemos visto los cuatro tanques del 53 al 56 a parecer no van a ser dañados parece que lo que están en peligro son estos cuatro del lado de acá yo creería que hay que confinar esa zona los especialistas que están ahí tomarán la decisión en su momento de si es preciso y si es posible extinguir si es que tienen las medidas si tienen las bombas si tienen la cantidad de líquido espumógeno y demás y el momento justo eso lo saben ellos porque tienen experiencia ya sea las personas que vinieron del extranjero de México y de Venezuela que dicho sea de paso son países petroleros con mucha tradición o los especialistas digamos cubanos que hay acá tomando decisiones también en el campo en algunos casos lo que he leído y lo que he visto lo que me he documentado pues a veces hay que dejar que el tanque se queme totalmente y bueno ya cuando queda muy poco entonces si se pueden hacer trabajo de extinción pero tal cual está hemos visto las explosiones y la intensidad de las llamas yo entendería que no es posible hacer una extinción digamos quizás con los pocos recursos que hay pero se me escapa también de mi campo de acción yo creo lo mismo y yo creo que a esta altura viendo que por suerte tomaron la decisión de alejar un poco al personal según vimos de un poco del incendio es que esa es la trayectoria que están siguiendo o sea ya los tanques no son salvables o sea el líquido no es salvable lo único salvable es que no es que no muera más nadie que además queremos él y yo mandarle nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas que han habido que ha sido el peor desastre la verdad muy agradecida con Alejandro con Eric por esta entrevista y esperamos que pueda ayudar a informar un poco más en los aspectos técnicos de lo que está pasando con la base de supertanqueros de Matanza muchísimas gracias de nuevo Alejandro muchísimas gracias Eric y transmitimos también desde el periodismo de barrio nuestro más sentido pésame para todos los familiares de las víctimas y el agradecimiento por supuesto para todos los médicos y todo el personal de bomberos que está trabajando en este momento para tratar de controlar la situación muchísimas gracias gracias